Oiga Santi, ¿y qué vamos a hablar hoy? Pues hermano, justamente le cuento que hoy tenemos como esas personalidades que uno puede hablar de varios temas y se puede uno oír por diferentes líneas, pero hoy justamente tenemos una mezcla entre las redes sociales y justamente el impacto que eso puede tener en diferentes líneas. Hay un perfil que está hablando acerca de un tema que otros lo han tocado, pero ella lo habla de una manera diferente. Así que ya más o menos eso nos va a dar un poco la introducción de a quién tenemos esta noche en el programa. Selebreo, ya tenemos esta noche a Karen Suárez. Yo puedo confesar que la conocí hace varios meses. Ya tengo un canal de YouTube de finanzas personales. Y si usted recuerda, la tuvimos aquí en Cambiando el Mundo hace unas semanas, pero ella hace unos días me dijo, venga, tengo una actualización importante en mi canal. Y ya les voy a contar qué es la actualización. Y dije, pues bueno, es una oportunidad gigante para que le contemos a todos los oyentes de Altavoz cómo se están haciendo cosas muy, muy interesantes desde YouTube y cómo podemos ser cada uno más inclusivo. Que es importante, ¿no? A ver si usted nos ayuda con todos sus amigos youtubers, a ver si, qué tal, que ellos se metan en este cuento. Uf, eso es una nota. De hecho, yo sigo a esta, a esta dura desde hace mucho, mucho tiempo. Y la verdad es que me parece chévere su contenido y me parece que está implementando cosas nuevas, originales y que obviamente son muy útiles. Bueno, pero salvemos como toca a Karen Suárez, que es la creadora del canal Karen Suárez Finanzas Personales. ¡Hola! ¿Cómo vamos? Bien, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a Santiago, a David y por supuesto a Alejandra. Gracias y por supuesto un saludo a todos los oyentes y a los que me están viendo en el live en este momento a través de Facebook. Que recordemos que estamos conectados a través de su cuenta, ¿no? Karen Suárez, Karen con M. Karen Suárez en Facebook, ahí está Karen en vivo para que puedan verla en estos momentos en cabina. Y, pero cuéntese un poquito, usted está haciendo una cosa totalmente diferente, está cambiando y revolucionando un poquito el mundo de los canales de YouTube porque usted se volvió el primer canal en Latinoamérica del lenguaje CENES. Pero para eso les voy a contar y les vamos a poner el video que usted acaba de lanzar hace un poco más de una semana, unos días, donde hace oficial este lanzamiento y donde le cuenta al mundo que es el primer canal de Latinoamérica que tiene lenguaje CENES y orgullosamente es colombiano. Hola, soy Karen Suárez y esta es mi CENES. Para mí, parte del desarrollo es romper con las barreras. Es por eso que el canal Karen Suárez es el primer canal de habla hispana que empieza a interpretar su contenido en lengua de CENES. Estoy muy feliz de que ustedes estén hoy acompañándome. Quiero enviarles un beso, un abrazo gigante y quiero decirles que en este canal ustedes van a encontrar temas sobre emprendimiento, inteligencia financiera, inversiones, ahorro y estilo de vida. Así que, gracias por estar aquí. Para mí es muy importante que esta comunidad pueda aprender sobre estos temas. ¿Qué tal el orgullo? El primer canal en Latinoamérica de YouTube que tiene lenguaje CENES. Qué grande, qué grande, increíble. Los invito además que todos se conecten a verlo. Está en su canal Karen Suárez, lo publicó el 18 de marzo. Y es impresionante porque uno en YouTube, yo nunca lo había visto. En algunos canales, especialmente los canales institucionales, uno va a este lenguaje de CENES y ya cada vez nos estamos acostumbrando poco a poco, pero estamos lejos de tener una televisión cada vez más inclusiva. Claro, y eso en YouTube, a mí me parece totalmente revolucionario, además que nunca se me había ocurrido. O sea, ¿por qué a usted le surge esa idea? Bueno, hay una opción en YouTube que uno puede poner subtítulos y la gente diría como, bueno, eso es suficientemente inclusivo, pero realmente, por ejemplo, la comunidad sorda no puede y no, digamos que no entiende los artículos ni los conectores. Entonces, muchas veces los subtítulos no son suficientes para comunicar el mensaje. Yo he tenido mucha cercanía con la comunidad sorda, inicialmente porque conozco una persona que se llama Janet Vera y ella es en la EXI la decana de diseño de modas. Somos, pues con la EXI, es la primera universidad que gradúa ocho profesionales sordos en diseño de modas y que tuvo al primer equipo de robótica de lucha de sumo en Japón con cinco personas sordas representando a Colombia. Entonces, ese fue el primer acercamiento, pero me decidí hacer, digamos que este cambio y esta inclusión en el canal porque justamente en One Young World, que aquí, pues, debo agradecer públicamente a David Gereda por toda la gestión que realizó para One Young World y ahí conocí a Carolyn Cassie, que es una irlandesa de 45 años y tiene una campaña que se llama Available, y ella quiere mostrar al mundo que el más de mi billón de personas que están con algún tipo de discapacidad son importantes para la industria, para la economía y para las empresas. Y yo le prometí a Carolyn que mi canal iba a ser inclusivo con eso, se lo aseguré y bueno, hoy es una realidad. Entonces, digamos que ese primer acercamiento me tocó mucho y dije, bueno, vamos a hacer esto y a incluirlo en el canal. Bueno, hay un tema para los que no somos tan cercanos, digamos, a esta realidad se podría decir y hay una pregunta que parece obvia, pero es, ¿este lenguaje de las señas es complejo y qué tan complejo es? Para uno decir, bueno, si es que en efecto toca hacer toda una movida y concientizar o simplemente es un plus chévere y bacano que está para un video o para algunas acciones. No, realmente es complejo porque la lengua de señas no es internacional. Entonces, hay lengua de señas para Colombia, para Argentina, para Estados Unidos, entonces se vuelve un poco compleja la comunicación en ese sentido. Por ahora el canal tiene lengua de señas colombiana, pero digamos que sí es de estudiar, tiene más de 1.500 señas y con el equipo que estoy trabajando, que quiero saludarlos hoy, que es Andrea Corredor, Laura Herrera y Cristian Briseño, hay que hacer una preproducción de los videos porque utilizo muchos términos, de pronto, técnicos. Entonces se tiene que hacer la... Pues un tema de finanzas. Correcto, correcto. Entonces tiene que hacerse una preparación anteriormente sobre cómo se diría para que ellos entendiesen ciertas cosas. Y otra particularidad de los youtubers es que van a un ritmo, o vamos a un ritmo muy rápido, pero la lengua de señas siempre tiene que adaptarse y la interpretación, digamos que a ese ritmo. Entonces ahí se vuelve un poco complejo, pero bueno, ese es el reto y a eso le estamos apuntando y trabajando. Pero cuando usted dice que es un canal de finanzas, bueno, yo porque ya la sigo hace mucho tiempo y ya sé cómo usted lo maneja, pero muchos oyentes deben estar diciendo como, uy, ¿cómo así que es un canal de finanzas? No, qué horror, no, jamás. Cuéntenos un poquito cómo es su contenido, cómo lo maneja. Bueno, el canal en este momento tiene más de 750.000 reproducciones. Empezó hace cinco años por la necesidad de comunicar a las personas jóvenes sobre finanzas de forma chévere, no tan larilluda, no tan diplomática y con videos muy corticos. Porque digamos que esta época se caracteriza por la inmediatez. O sea, si uno en un minuto y medio, dos, tres, no le dicen lo que uno quiere realmente saber, salto de video y me voy a otro. Entonces hace cinco años me interesé por este tema y empecé a hacer los videos en una forma en que a mí me hubiera gustado que me explicaran estos temas. Entonces en el canal se tratan muchísimas cosas, desde cómo ahorrar cuando eres universitario, cómo ganar dinero extra, cómo invertir en este momento en criptomonedas, por ejemplo, en el mercado Forex, acciones, bolsa de valores y demás, pero explicados en videos de cinco minutos y en forma de blog. Entonces ese es como el plus del canal. Karen, hay un tema que me parece importante y es el impacto que esto pueda generar. ¿En esa experiencia has tenido, digamos, alguna, no sé, algún reconocimiento o comentarios de las personas, digamos, de decir, esto me gusta o esto qué chévere o nunca me imaginé poder verme, identifico en esos videos también y saber que ahí puedo usarlo como un medio? ¿O no ha tenido tanto impacto? No, ha tenido bastante impacto y de hecho me escriben diariamente a través de las redes sociales personas de todas las edades, incluso jóvenes. Por ejemplo, preguntándome, bueno, tengo 17 años, ¿qué carrera? O si estudio o no en la universidad. O sea, son realmente cuestionamientos complejos, pero es chévere que la persona confíe en el criterio de uno para poderle decir, mira, creo que por este lado sería bien, sin embargo, pues es tu decisión al final. Desde, ¿en qué podría invertir si tengo 17? O, oye, mi hijo debería ver tus videos. O sea, hay comentarios de todo tipo y eso es muy, muy interesante. Oígale, pero puntualmente la comunidad sorda, ¿qué le ha dicho? Se calcula que en este país más del 1% de la población colombiana es sorda, que eso puede ser cerca de, un poco más de 400 mil. 400, sí, 50 mil. Un poco más, 450 mil, digamos, estamos más o menos en 47 millones, pueden ser más o menos 450 mil, algo por el estilo. ¿Qué le ha dicho a esta comunidad después de ver sus videos, después de ver que usted, digamos, se preocupa por ellos y que incluye este espacio dentro de su canal para que ellos puedan entender de mejor forma sus videos? Bueno, realmente les emociona mucho. Yo tuve la oportunidad de dar una conferencia en la Universidad Dixie donde tuvo un grupo de sordos y ahí fue que me bautizaron con la, con la seña, porque uno en lengua de señas no puede deletrear todos los nombres sino hay alguna característica física y a ti te bautizan con esa seña. Y decían que es realmente importante... Esta seña, para los oyentes que no nos están viendo, es la seña que usted hace... En el video, correcto. ...donde simplemente se hace una, digamos, una especie de sonrisa en su cara. Correcto. Y ahí, ahí estaría bueno, como abrir un poquito el paréntesis y explicar un poquitico, tú lo mencionas porque los nombres son largos, digamos, es difícil empezar a teletrear, pero eso trasciende un poco más porque también, y yo tuve la fortuna de también estar en un espacio donde a mitad de me dieron una seña y eso es una forma también de conectarse con la persona, de reconocer algo en el otro, ¿no? Así es. ¿Cómo es la lógica de eso? Sí, es un reconocimiento. Entonces, por ejemplo, hay personas que si tienen el cabello largo, esta sería la seña de ellos, digamos, señalar alguna característica o algún gesto que hagan particularmente. Pero es chévere porque, de alguna forma, si uno logra hacer una conexión, empieza a prenderse, pues, todas las señas. O sea, ni siquiera ni entidad. Exacto, yo era así en la conferencia, entonces... Ah, te vamos a hacer eso. Para los oyentes que no nos están viendo, Karen... Sí, está sonriendo. Y ella es sonriente todo el tiempo, cada vez que yo la he visto siempre saco una sonrisa o la pueden ver ya en estos momentos en las redes sociales de Blu Radio, en Twitter, donde pueden ver la foto de Karen en ese instante. Yo quiero que usted posee unos consejitos porque, por ejemplo, muchos amigos míos de la universidad son un desastre con sus finanzas y les dan muchísima plata. O sea, sus papás son como, toma, bueno, no muchísima, pero sí, una cantidad considerable y uno gasta esa plata, mejor dicho, la despilfarra, cosas que en realidad no necesita. Denos ahí más o menos tres consejitos para los estudiantes. ¿Cómo podemos ahorrar plata? Bueno, lo primero y es que usualmente ocurre, uno dice, necesito ganar más plata, pero cuando gana más plata, igual se la acaba toda. Sí, es algo impresionante. Entonces, realmente es algo muy de emociones. Pero el consejo, digamos que es una máxima que utilizo en el canal mucho, es gastar menos de lo que ganas. Digamos que eso sería como lo principal. ¿Cómo? Pues podrías primero empezar haciendo un presupuesto o dividiendo tus cuentas en diferentes partidas. Por ejemplo, una cuenta para gastos básicos y es el tope y eso es lo que te vas a gastar. También una cuenta para inversiones, para aumentar tu capital, otra cuenta para ahorro y otra cuenta, por ejemplo, para un proyecto futuro. Entonces, si quieres comprar una casa, sabes que, por ejemplo, tú puedes determinar los porcentajes, pero el 10% iría para esa cuenta, el 50% para gastos personales, el 10% para inversiones, el 10% para ahorro y así. Entonces, eso sería otra cosa. Y controlar los impulsos, más que todo con la tarjeta de crédito, porque cuando uno es joven... El billeto se jodió. El billeto va a un sector comercial y corre en riesgo todos los... Sí, eso es lo que se saca con un montón de bolsas, hay que oso. Aquí llegó una vez con un número considerable de bolsas. Creen que soy compradicta, muchachos, eso está mal. Y en el canal hay incluso consejos extremos para personas, digamos, si tú eres de verdad, no, impulsiva. Hay un video en el canal, por ejemplo, en donde congelo literalmente la tarjeta de crédito. O sea, literalmente la meto en un cubo de agua y la meto al congelador. Yo la he guardado. La cosa es que uno la ve, entonces funciona porque uno va a hacer el gasto, pero no la tiene a la mano y tampoco la puedes como destrozar porque la puedes dañar. Entonces, se supone que uno en ese tiempo, mientras se derrite ese hielo, debería ser capaz de decir, no, venga, tengo otros gastos, tengo otras cosas que pagar, voy a calmarla. ¿Por qué serás? Un poco, o sea, digo, sí. O, pues, guardarla, como dice David, también es una muy buena opción. La he guardado, pero bueno, Sebas tiene una pregunta, Sebas, para los que de pronto no lo tienen familiarizado, Sebas, Espinosa es la persona que está en los controles, en el máster siempre apoyándonos, llevando aquí el barco, pero Sebas, cuento una pregunta porque yo no supe responderle. Es que él me está haciendo una pregunta a mí ahorita por interno, pero hay una acorchada bravísima, entonces voy a dejar que Karen le responda porque yo no tengo ni idea. Hola, buenas noches, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo va todo? Bien, todo muy bien. Yo tengo una pregunta, yo sé que este lenguaje de señas, pues, es muy efectivo en la cuestión teórica, ¿cierto? Pero, ¿y cómo hacen con los números? ¿Cómo hacen con la parte no tan teórica y más numérica? ¿Cómo hacen con la parte de esta parte de tu canal? Pues, en el canal por ahora empezamos con una tanda de 10 videos que por el momento no tienen como cosas tan complejas, pero digamos que hay números que ellos pueden describir a través de la lengua de señas y, como te digo, se hace la preproducción para eso o encuentran, digamos, que otra forma de poderlo hacerlo más fiel al contenido sin que se atrase un poco, porque el contenido va a veces de pronto muy rápido. Pero digamos que ellos tienen ya su diccionario, digámoslo así, de los signos y las señas que se deben realizar para todos estos números. Igual el canal no es como tan, tan numérico ni, digamos, no muestra como la tabla de Excel por el momento, las fórmulas. Entonces, digamos que por ahora ese tema es manejable. Pero igual para entender, Karen, hay un lenguaje, digamos, ya hay un alfabeto, ya hay unas palabras predeterminadas en el lenguaje de señas y lo que hace el equipo de producción que la acompaña a usted en estos videos y para ponerlo en este lenguaje es buscar los sinónimos y buscar las palabras que logren asociarse a los términos que usted quiera presentar. Correcto. Eso es lo que hacen cada vez en los videos y lo que hacen es traducir de lo más cercano posible para que la persona que está al otro lado del computador pueda entenderlo. Pueda entenderlo. Digamos, Laura y Andrea son personas oyentes, pero las acompaña Cristian, que es una persona sorda. Entonces, ellas se pueden comunicar con él, una vez le muestran el video con él y él les dice, no entiendo a qué se refieren, como en este pedacito, ahí lo pueden volver a arreglar. Entonces, digamos que es un trabajo conjunto entre comunidad sorda y personas oyentes. Ben, justamente en este tema, porque la verdad es algo que es bastante vanguardista y como innovador, si vos en este momento tuvieras enfrente a diferentes personalidades que son youtubers, instagramers, o sea, que influencian desde su voz, ¿cómo hacemos o tú qué les dirías para meterlas en este mundo de la inclusión? O sea, ¿cuál sería el argumento de peso y cómo tú les dirías vale la pena hacerlo? Yo siento que la comunidad sorda de verdad es invaluable y realmente tiene mucho por demostrar y mucho por dar, pero lamentablemente en YouTube no hay contenidos propios que se empiecen a interpretar en este lenguaje. Uno ve, por ejemplo, abecedario de la lengua de señas o ve, como decía David, cosas institucionales, pero digamos sería increíble que, por ejemplo, un tutorial de YouTube de maquillaje estuviera interpretado en lengua de señas, porque ellos son muy buenos con los trabajos manuales y con otros sentidos que pueden ir desarrollando debido a esa limitación auditiva. Entonces, yo sí invitaría en este momento a todas las personas que estén escuchando y que estén generando algún tipo de contenido en YouTube, en redes sociales, a que realicen la interpretación a través de lengua de señas, porque ellos están ansiosos de aprender nuevas habilidades, de conocer nuevos temas, pero lamentablemente hay muy poco contenido interpretado para ellos. Entonces, esa sería la invitación y son personas que son muy capaces y tienen múltiples habilidades, por lo que me gustaría que eso se aprovechara más. ¿Usted se le diría a hacer un tutorial de maquillaje? Eh, uh, no me ven, creo que no, soy la apropiada. Pero le tengo la experta. Por favor, es que la voy a mostrar aquí. Ay, tan linda. Hola, ¿cómo se llama? Pero ven, ahí justamente con esa pregunta que decía Leja, bueno, vámonos a las personas de a pie, a los que no son influenciadores, a los que no manejan contenido, acercarse a esta, y de hecho les voy a contar una experiencia bien particular que me pasó ayer. Yo venía en el Transmilenio y de hecho pasó algo. Ustedes ven que un vendedor se monta y muchas veces está saludando y dice, venga, salúdenme, como la educación, entonces uno se siente como mal, y eso pasa. Qué lindo es saludar y ser saludado. Sí, total, total. Eso lo mencionan bastante. Pero pasó que se montó y una persona que estaba enfrente no lo saludó y todos quedamos como, no, pues tuvo un mal día, algo así con seguridad, pero lo que yo me percaté es que al rato se montó otra persona que el presidente se iba a encontrar en una estación y estaban hablando con lenguaje de señas. Eso a mí la verdad que me impactó bastante porque cualquier persona podría pensar, venga, qué mal educada, cómo no saluda. Sí, sí. Pero también qué cantidad de desconocimiento y frente a eso. Y lo que me pareció más curioso es que ellas se pusieron a hablar en ese lenguaje. En lengua. Sí, entonces eso era un show, o sea, un show muy bonito. Y las personas que estaban al lado eran como intentando mirar como para entenderlo. Ahí la pregunta es, o sea, cuál es el temor que, digamos, tenemos nosotros o esa barrera que hay frente a esas personas. Hay que tener de una u otra forma como una forma diferente de acercarse, que no creo que sea, o si sí, cómo uno puede romper esas barreras o el hielo para incluirlas como para tener una conversación normal con otra persona. Mira que no me vas a creer, pero hace un par de años me pasó exactamente lo mismo y eran dos niños y era muy lindo ver esa conversación entre ellos porque realmente tienen mucha habilidad y ver, digamos, que esa interacción era muy, muy interesante. Yo creo que lo principal es, por ejemplo, tomarse un curso de lengua de señas básico que en la Universidad de Exit se puede encontrar como los niveles de inglés, como B1, A1 y, por ejemplo, romper esa barrera presentándose, por ejemplo, en lengua de señas, tener una seña propia y saber que en cualquier momento tal vez uno podría encontrarse con una persona con ese tipo de discapacidad y sería muy lindo que uno lo saludaran inesperadamente en lengua de señas. Karen, vamos a cambiar el mundo y en un segundito nos da un par de tips extras para ver cómo hacemos que billetas no se gaste toda la plática, todo el sueldo en comprando ropa y adicional cómo hacemos para planear la otra semana que se viene Semana Santa y necesitamos hacer los ahorritos que nos queden y ver cómo sacamos plata donde no hay, para ver si nos vamos a dejar otra semana, ¿vale? Listo, perfecto. Vamos a cambiar el mundo. ¿Cómo es el cuento de poder uno tener una vida perfecta en redes sociales y poder fingir? Como, por ejemplo, se especula mucho acerca de nuestro amigo Ian Luca, ¿no? Ah, sí. Ian Lucas y Lucas. Esos son puros chismes. No, pues yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia de Lisette Calveiro, que ella fue, es una Instagramer que se fue a vivir a Nueva York y allá sintió la presión de mostrar que su vida era perfecta y entonces empezó a comprar zapatos y a darse muchos lujos, pues que no, de los que no podía hacerse cargo, o sea, ya empezó a gastar plata a lo que marca y se quebró. Entonces, aquí en Colombia, una youtuber muy reconocida que se llama Nancy Loaiza, decidió hacer un experimento en sus redes sociales en donde inventó un supuesto viaje a Asia. Entonces, ella, claro, manipuló todas las fotos, Photoshop por aquí, Photoshop por Se fue el pijo al Jaime Duque. Exactamente, sí, claro. Y entonces, el mensaje que esta youtuber quería enviar a la comunidad digital era que no creeran todo lo que ven en redes sociales porque es muy fácil manipular y además inventar información en Facebook, Twitter, Instagram, entonces, para que no se crean todo lo que ven en las redes. Sí, que hay que arretar en redes sociales, ¿no? Ah, de todo. Photoshop a lo que da. Sí, sí, hay mucho Photoshop por ahí. Y las niñas se dejan llevar por eso. Oiga, de verdad, es una responsabilidad social que tienen todas las personas. Si usted sale con un poquito de celulitis en una foto, pues súbale así o tómese otra, pero porque tiene que Photoshopear todo. Qué feo. Muchas niñas se creen en ese cuento y entonces se empiezan con problemas alimenticios y un montón de cosas feas. ¿Viste? Y ahí justamente con eso, Karen, en tu caso, pues también estás metida en el mundo de las redes. ¿Aplica también para los youtubers poder tergiversar un poquito su realidad y mostrar una faceta que no es o no pasa tanto, digamos, con los youtubers en particular? No, yo creo que pasa mucho, de hecho, y es como ese afán de venderse como una marca personal. Entonces, como que, sí, así es mi vida y es perfecta, deberían seguirme por esto y eso. Pero yo creo que las personas son muy inteligentes y son muy perspicaces y uno alcanza a ver tal vez a través de eso incluso que hay algo que o no cuadra o simplemente de pronto está muy fingido. Entonces, yo siento que en redes sociales uno debe ser tal cual es porque no hay nada más chévere que poderse comportar en redes como es y en la vida real, digámoslo así, también. Y es algo muy, digamos que de cada persona y pues también depende, digamos, si eres influencer de cosas como de ropa, de pronto de maquillaje, digamos que sí, fitness, digamos que, o si eres, digamos, entrenador personal, pues digamos que lo coherente sería que tuvieras un cuerpo bien formado para que las personas digan, sí, por favor. Entonces, me falta a mí tomarme la foto con el pajo de billetes diciendo, soy millonaria o algo así, pero... Y lo que usted decía, hay mucha gente que lo nota y yo creo que muchos de los que estamos acá lo notamos, pero recordemos que el público de los youtubers es más o menos como entre los 7 y los 14 años, entonces estos niños pues son muy chiquitos para darse cuenta y creen que... Pero yo no me sabía ese dato, entre los 7 y los 14 años, la gran mayoría... Sí. La gran mayoría, sí. Ahí pasa algo y es que se empiezan a comunicar las generaciones, por ejemplo, Yuya, que es una de las youtubers más populares... ¿Yuya, la mexicana? Sí, Yuya, la mexicana. Sí, la mexicana. Ella tiene su público objetivo entre 9 y 15 años, pero ya tiene 24 años, sin estimar. Entonces empieza a comunicarle a un grupo, digamos que va detrás de ella, entonces también se convierte, digamos que en un ejemplo, en un referente, por lo que uno tiene que ser también muy prudente también con lo que publica y con lo que menciona. Sí, Yuya tiene 20 millones de seguidores, de suscriptores a su canal de YouTube. De guapuritas. De guapuritas. Oiga, pero claro, ahorita, escuchando este caso de esta influencer que se fue y se gastó toda la plata, yo aquí lo he dicho varias veces, los millennials dejan de ser millennials hasta que tienen su primera deuda. Y ahora como está muy de moda tener una tarjeta de crédito, usted va a cualquier lado, sonríe y le da una tarjeta de crédito. Y ya, simplemente con la cédula se la entregan. ¿Qué consejitos puede dar a la gente que nos está escuchando de cómo cuidar la tarjeta de crédito, manejarla mesuradamente y no quebrarse? Porque uno tenerla top y reventada es muy fácil llegar a eso. Sí, correcto. Y uno no se da cuenta, realmente uno pasa la tarjeta y no le duele porque no está haciendo el ejercicio consciente de sacar el billete. Y cuando dice, ay, ya, descompleté el billete, uno como que se da cuenta, pero con un tarjetazo es muy fácil. La gente se da cuenta solo hasta que le dicen saldo insuficiente. Correcto, hasta ahí o cuando ya no pasa la tarjeta. Pero yo creo que uno cuando es joven debe ser más consciente todavía y ese es uno, por ejemplo, de los objetivos del canal, porque cuando uno es joven es muy fácil endeudarse y puede que esa deuda perdure muchísimo tiempo y cree un hueco, digamos que a futuro, o uno se le dificulte salir de esa deuda. Entonces es, yo creo que es muy importante tener mucha prudencia con eso y la tarjeta de crédito solo debe utilizarse para algo que vaya a dar un retorno a corto plazo y si se puede diferir siempre una cuota. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere vender, y he visto mucho este caso en jóvenes universitarios, veo un artículo en Amazon muy económico, yo ya tengo mi casillero, por ejemplo, en Estados Unidos, quiero traerlo, utilizo mi tarjeta de crédito, lo difiero a una cuota y con lo que me gane la pago y aparte me queda un excedente. Pero que la tarjeta sea un instrumento de inversión y no de consumo. Digamos, no es aconsejable hacer mercado con la tarjeta, es algo que uno va a consumir y no le va a representar nada. No es aconsejable pagar una comida, tal vez nada de diversión, sino realmente la tarjeta debería ser un instrumento de inversión. Y a propósito de lo que usted está diciendo, ¿cómo es el cuento con las tarjetas de crédito y las compras en Internet? Pero, o sea... Sí, o sea, ¿es rentable, es bueno o no es tan chévere, como lo que usted desea hacer mercado, por ejemplo, que no es tan chévere hacerlo? Digamos que facilita mucho las transacciones, eso sí, o sea, uno coloca los datos de la tarjeta y casi instantáneamente ya está la orden de compra y llega, por ejemplo, el mercado de la casa. Pero, digamos, también se puede utilizar como un instrumento de compra en sitios fuera del país, por ejemplo. En plataformas como Amazon o en plataformas como... Sí, fuera del país. Es chévere porque facilita eso, pero digo, digamos que siempre cargarla con uno y hacer el mercado con eso no es muy conveniente. Claramente la transacción es muy cómoda, pero ya el número de cuotas y los intereses que uno va a pagar por algo que se va a consumir en una semana, en dos semanas, realmente no vale la pena tanto interés por eso. Más que para gastar simplemente que pase a la tarjeta y eso solo duele a final de mes. Sí. Pues Karen, estamos muy orgullosos del lanzamiento que acaba de tener en su canal. Qué bien que una colombiana tenga el primer canal de YouTube con lenguaje de señas y esperamos muchos contenidos más, muchos más videos para que la comunidad sorda de este país, que lo veníamos diciendo, son más de 400 mil personas, tengan acceso a contenidos y especialmente puedan saber cómo ahorrar, cómo invertir y tengan otras opciones de ver en YouTube, que desafortunadamente son pocos, ¿no? Sí. ¿Qué otros canales hay en el mundo con lenguaje de señas? Realmente, digamos que con contenido original interpretado en lengua de señas, no. Hay muchos canales que enseñan como cosas básicas, pero digamos que haya un canal de maquillaje, un canal de fitness, un canal no existe realmente. Me atrevo a decir que somos el primero en el mundo. ¡Guau! ¡Guau! Oíste, hablando de eso, una poquita rápida, ¿vos atreverías a darle una seña a los muchachos? ¿Claro? Sí. Sí. A ver... Ah, como para... Para identificar. Bueno, sí, nos voy a bautizar. Bueno, sí, porque al final es un tema de identificarlo, pues en este caso sería chévere, ya que tú has estado mucho más metida, digamos, en este mundo. Chévere que también, bueno, yo ya tengo la mía, la mía es, bueno, esta es la forma de decir, seña, y la mía es esta. Creo que es acá o acá. Los ojos. No, yo acá tengo un lunar muy pequeño, y la persona que yo conocí, ajá, es un lunar. O sea, usted tiene un lunar en el pómulo, en la mejilla, en la mejilla derecha, y es usted tocarse el lunar, es su seña. Y a mí lo que me explicaba era que justamente esa era mi seña, porque era algo que solamente podían ver que me estaban mirando los ojos, o sea, que me miraba el rostro, entonces esa era mi seña. Pero si quieres, ¿por qué no te animas a darle la seña a los muchachos? Depende de lo que hacen ellos. Bueno, yo a David le haría esta de los ojos, como te danse los ojos, porque tienes como ojos sonridos. O sea, hacer como medio machinado, como... Como señalar los ojos. Sonrido, tierno, bien. Ay, qué tierno. Y Alejita. Alejita esta. Sonrisa. Sonrisa. Pero como... Como toda la... Como toda la cara, yo te diría, como... Así soy yo, no sé. Talín. Bueno, ya saben, ahí quedan con esto. Ya quedaron bautizados. Para que se vayan antojando de este mundo que la verdad, vale mucho la pena romper las... Las barreras empezaran a acercarse a eso, porque eso es de verdad generar inclusión y no es pensar en una inclusión, pues, como que sea a cambiar el mundo, pues, en el día a día, sino por el contrario, pues, empezar a hacerlo en las acciones cotidianas. Pues, Karen, muy contentos y muy orgullosos. Estamos de este nuevo evolución de su canal, de ser posiblemente el primer canal del mundo con lenguaje de señas, con contenido y que bien, y por favor, nos mantiene al tanto de todas las actualizaciones que tenga Karen Suárez, su canal de YouTube. Mil gracias, ¿verdad? A ustedes. ¡Bravo! Por favor, aplaudamos para que cuando vean este video, así se aplaude para la comunidad. Les voy a mostrar. Se mueven las manos, se mueven las manos, se mueven las manos de un lado a otro y esa es la forma para fluir el lenguaje de señas. Karen, gracias. Gracias, David, a todo el equipo de Blue Radio, un placer estar con ustedes, con todos los oyentes y hasta una próxima oportunidad. Pues, bienvenida siempre. 11 y 5 de la noche y ya llegó Juanes, perdón que aquí lo retrasamos un poquito, pero estábamos aprendiendo un poquito el lenguaje de señas.